Saludos, domingo 11 de julio nos encontramos en el municipio de Santiago Mariño del estado de Aragua en la parroquia Zamandeguer, específicamente en el eje de Farinachi en la avenida Rómulo Gallegos, somos el presidente de vías de Aragua y el ministerio de obras públicas trabajando, todos unidos, bueno, en materia de los servicios públicos con nosotros, el tutor del eje territorial, el compañero Enrique Zacarías y la jefe de las diferentes comunidades, gracias a ustedes, bueno, por la atención y por estar siempre pendiente de lo que necesita nuestro pueblo, gobernador, como siempre hoy cumpliendo su orientación, estamos colocando asfalto en esta avenida tan importante más de 29 toneladas, donde el día de mañana seguiremos trabajando con vías de Aragua y el ministerio de obras públicas, los servicios públicos también destacados acá en esta principal, aquí están las comunidades, Villastejera, Villarrugales, Nicolás Farinachi, Villa Victoria bueno, desde acá seguimos trabajando, bendiciones, domingo 11 de julio, venceremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!